Muy tierno la vida Luna de la madrugada Solo tu fuiste testigo junto con el viento Viste su sonrisa confundirse con el mar Y la brisa acariciar su pelo como al palmar Lucero de mil colores Se dibujan en tus ojos sin poderte hablar En silencio tu mirada quiero contemplar Bajo la luz de la luna poderte besar No sé que tienen tus ojos, que tienen tu boca Que de algo me antojan, me libran de todo mal No sé que tienen tus ojos, que tienen tu boca Que de algo me antojan, me libran de todo mal Líbrame de esta pena que me está matando ¿Cómo dice? Dime por qué será Dime por qué será Que paso la noche en vela Dime por qué será Luna bella, luna bella, luna hermosa Ay, luna de la madrugada Cuántas noches de desvelo Pensando en su dulce bota Dime por qué será Dime por qué será Ay, dile tú, dile luna Que paso la noche en vela Que paso la noche en vela Dime por qué será Cuánto daría Por tenerte cerca Dile tú, dile luna Ay, que vuelva que muero por verla Dime por qué será Ay, ve Dime por qué será Que paso la noche en vela Dime por qué será Oye, nadie sabe cómo duele Buenas noches, Bogotá Mi hermano y nuestro querido hermano para todos Edgardito Garcés, el Guajiro Señoras y señores Muchas gracias